Amor imposible ha de ser para mí Amor que la suerte perversa me recorre Ay, qué dolor he sentido al mirar Nuestro amor reembarse como trozos de piedra Sin saber la verdad Ay, cómo sufre mi pecho al saber Que de más de mi lado sirve Que te quiero en verdad Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti Pero tú me quiero Te pido y te lujo Que vuelvas a mí Será que me olvidaste Será que el destino nos separó No, no quisiera saber más de ti Pero como te quiero Te pido y te ruego Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!